ya hemos llegado a new london hemos aparcado aquí en un parking que es gratis y vamos a ir ahora a un paseito la verdad que con el sol se está bien lo reconocéis porque se está bien se está bien muy bonito new london ahora os enseñaré un poquito yo la última cosa que me tomé igual de caliente que hoy fue un flas de fresa acordáis de los flas de los poliflanes veníamos por aquí con intención de ver el mar pero hay una vía de tren y no nos deja que un cartel que pone amistad landing no sé muy bien qué es esto pero aquí está la vía del tren y allí ya al fondo está el agua pero no se puede llegar desde aquí estos son los bares que tienen la entrada por la otra calle donde estábamos en teoría yo pensaba que estos bares tenían vistas al mar pero no tienen vistas a la vía de tren lo que hay en el suelo es hielo esto hay que tener cuidado porque resbala a lo más grande tengo frío en las manos y llevo guantes o sea estoy con guantes y tengo frío en las manos ahora hace un frío en la calle que ahora voy a entrar en el baile para pedir para entrar en calor me voy a pedir un cubata contra el hielo buscando todos los resquicios de sol el pen y no van a descubierto que quiere entrar la plaza de esa pero se pone va a entrar porque hay murallas de nieve no la plaza no quiero bajar a ver la zona del puesto y es que hay detrás detrás de esa columna hay una como la cola de una ballena vamos a verlo mira qué sitio más agradable va a pasar un sábado acá hay un poquito de nieve pero vamos yo creo que esto con el show que hace se va mira vení aprendido cuál es la forma más fácil de hacer el moonwalker pero así aprendió a bailar bruno mars en este pueblo cuidado te vayas a caer aquí sí que hay nieve bueno esto es hielo ya os voy a explicar qué hace aquí esta que hace aquí esta cola de ballena pero espera la bióloga la bióloga mira a nobregón que lo pone ahí en un cartel ahora no sólo sabe de viaje ahora también sabe de ballena esto no te lo pierdas bueno que lo que pone en el cartel es que el aceite de ballena se utilizó en el siglo 19 fue muy usado para la revolución industrial entonces me mato el hielo que peligro creo que para hablar me voy a quedar quieta que fue muy usado en la revolución industrial tuvo mucha importancia pero hubo mucha caza de ballena entonces ahora se está luchando para que se haga de una forma sostenible y esta escultura representa una ballena macho introduciéndose en el agua es una cosa que también se usó mucho durante la revolución industrial que la chimenea vamos a buscar una bueno voy a ir mirando para el suelo porque no quiero matar y vamos a ir ahora a desayunar a tomar un cafelito calentito a una cafetería que hay aquí que es súper bonita tiene una chimenea que es como una especie de salón de una casa y tiene estanterías con libros y eso súper bonita y vamos a ir a tomar un cafelito y yo creo que me voy a tomar un beigel ah 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 bueno aquí tenemos el desayuno vamos a compartir son medio sanitas sí un sándwich de pechuga de pavo y yo me pedí un beigel de jamón, huevo y queso uh mira sal de humo que rico calentito gracias me me ah me 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 Mira el coche con el hielo ahí colgando Pues la cafetería se ve que la han reformado desde la última vez que estuvimos Porque ahora el salón es como más grande Han quitado la chimenea y han puesto el ventanal súper grande Entonces, bueno, tiene como más luz A mí me gustaba la chimenea Y ya vamos de vuelta al parking que vamos a ir a visitar el submarino El Nautilus Parece que voy con el hombre invisible Y el submarino está en el agua Ya estamos aquí Y el Nautilus fue el primer submarino atómico El primer submarino de propulsión nuclear Ahora mismo acá es un museo y te cuentan toda la historia Así que vamos a ver qué nos cuentan Aquí ya te puedes quitar el abrigo, ¿eh? Ah, no, no Bueno, esto es un misil Atención al tamaño del misil Que iba dentro de los submarinos De este tamaño me imaginaba yo los misiles, ¿vale? Y estos son torpedos El misil es un cohete, vamos, que lo pueden mandar al espacio Estos son torpedos Qué guay Mira, así era el primer submarino Esto, un barri, vamos Mira, van los misiles Las habitaciones Para que tú no mires que hay hombres desnudos Oye, cómo mola esto, ¿no? Es como una casa de muñeca, pero en un submarino Mira un periscopio Porque funciona ¿Sí? Que sí, que sí, que se ve la ciudad Oh, yo quiero Coño, se ve nuestro coche ¿Sí? Pero uno Lo bien que se lo está pasando, ¿eh? Que genial Solo hemos podido visitar el museo Porque el submarino ahora, en invierno, está cerrado Bueno, no es que esté cerrado Es que no está directamente Entonces nos ha dicho el hombre que abren en verano Así que volveremos en verano para ver submarino por dentro Oh, qué calorcito hace en el coche, ¿verdad? Nos hemos venido ya para el coche Porque el frío que hace no es normal Y encima es que aquí, claro Como estamos en un espacio abierto al lado del puerto Hace un montón de viento Y el frío es insoportable Pues nada, el submarino no está Está debajo del agua el submarino Es lo que pasa aquí en invierno Que con este frío tan extremo Pues hay muchas cosas que están cerradas Y el submarino abre a principios de verano Entonces no hemos podido visitar el submarino Pero sí que hemos visto el museo Que está muy guay, está muy chulo el museo, ¿verdad? Hombre, todo lo guay que puede estar Un museo con torpedo y cosas de barco A mí me ha gustado A mí me ha gustado mucho el cartel que hemos visto De que aparecía una señorita Y ponía ojalá fuera hombre para poder apuntarme a la marina Los carteles eran como de reclutamiento Para reclutar a los soldados Era un poco machista, bueno, de la época Había otro que salía una mujer abrazada a un soldado Y decía Qué orgullosa estoy que se ha apuntado a la marina Son cosas que en los años 60 pues igual estaban de moda A mí lo que más me ha impresionado ha sido el misil Que es que Benny pensaba que era como un cohete De estos que se mandan al espacio Y es un misil que eso va en un submarino O sea, yo con eso he flipado Pues nada, volveremos en verano para visitar el submarino Que tiene que ser chulo Y ahora nos vamos para casa, ¿no? Ahora vamos para casita, sí A ver si echamos el resto de la tarde allí con una cervecita a gusto Bueno, aquí vemos a Raquel con cuatro gafas ¿Por qué llevas cuatro lentes, Raquel? Porque llevo las gafas de vista Y me está deslumbrando el sol Y necesito la gafa de sol Bueno, vamos a escuchar Sevilla Ven y qué cerveza quieres La retro ¿Cuál es la retro? Arriba, izquierda Esta, la celeste ¿Esta, la... ¿Pum? La retro, la celeste, esa sí Se sabe hasta dónde están las cervezas ¿Lo he visto? Yo las coloco, yo soy el que ordena la cerveza El dormitorio no, pero la cerveza la ordeno Pues yo voy a coger la misma Yo voy a coger la misma, pero la de atrás Porque la del fondo es la que está más fría Digo, ¿quieres comer? Venga Tomato Humba ¿Por qué no Tesis, la cerámica ¿No? ¡Digo! ¡Gracias! ¡Gracias!